Tres, dos, uno, estamos en vivo. Estoy justo frente al taxi. Perdón. ¡Qué buen día! ¡Sí! ¡Qué vergüenza! ¿Sabes cómo me siento hoy? Como un unicornio. ¡Sí! ¡Oye! Perdón. Quiero uno. ¡Wow! Ah! He hee 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 heclassá! ¡Wow! ¡Wow! ¡Perfetto! Yeah! ¡Ah! Ah. ¡Ele es mi padre! ¡Ey! ¡Más! ¡Ey! ¡Há! ¡Sí! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Ay! ¡Los humanos irán al parque! ¡Cariño, trae la piña, por favor! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Nos está engañando! ¡Ah! ¡Una! ¡Dos! ¡Ah! 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 Somos el uno para el otro. ¡Ah! ¡Tadam! ¡Ah! 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 Y luego me agarró y vi una gran cueva y fue muy aterrador! ¡Pero ahora ya estoy aquí! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Daténganse ahí mismo! ¡Vaya! ¿Son copias? ¡Sí! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¿En serio? ¡Quiero ser el más grande! ¡No! Oye, ¿estás listo para la batalla? ¡Jaque, mate! ¡Apaga la luz, por favor! ¡Gracias! ¿Es en serio? Así está mejor. ¡Alto! No lastimen al niño. Okidoki. ¡Qué lindo! ¡Milce! ¡Sólo tú y yo! ¡Aquí! ¡Qué lindos! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Soy el más grande y aterrador! 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 ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Genial! ¡Dudulamos huevos transformados! ¡Frutus desaparece! ¡Nobie es libre! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Hey! ¡ah! No! ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La puedo ver! ¿Eres una manzana? No. ¿Eres una banana? No. ¡Oh! ¡Hulala! ¡Ajá! ¡Pero qué fruta! ¡Suscríbete al canal!